¿Cómo se ha empezado? ¿Cómo se ha empezado? Ya, tal vez si no da tiempo con la mayoría esa que nos han dejado Mi nombre es José María no soy geógrafo y bueno tengo, aparte de mi inquietud por la geografía una apetencia por la informática y nada en eso estando intentamos siempre renovarnos y estar al tanto de todas las tecnologías entonces, ese es el caso que tenemos hoy que yo pretendo divulgar un poco que es como las nuevas tecnologías van transformando los temas más clásicos de enseñanza de didáctica, como puede ser la geografía entonces yo esta presentación la tengo más o menos diseñada en un principio eran tres partes una presentación más teórica de lo que es el proyecto de OpenStreetMap otra más práctica edición en OpenStreetMap y una tercera que no vamos a tocar por tiempo y también un poco por complejidad tampoco sé el caso de ustedes que relación tenéis con OpenStreetMap tú por ejemplo me has dicho que lo has tocado hace tiempo pero los demás no sé si tenéis algún tipo de vínculo yo soy estudiante de desarrollo ahora mismo o sea que más que todo por la parte informática de diseño a lo mejor tú quieres estar más de desarrollo y de administración ¿y tu caso? yo por conocer el proyecto pero no tenías ningún conocimiento de antes no vale pues entonces yo más o menos el perfil que esperaba encontrarme con esta presentación era más o menos de iniciación pero aquí parece que hay alguien más que lleva siguiendo el proyecto pero vamos aquí de lo que se trata lo que voy a hacer es una pequeña presentación teórica de en qué consiste el proyecto y algunas nociones de edición ¿vale? que si alguien se quiere iniciar a colaborar con este proyecto debería tener que hablar no se den nociones a la hora de editar datos que son importantes a tener en cuenta entonces a ver vamos a empezar OpenStreetMap es un proyecto colaborativo de la web que trata de crear y divulgar datos geográficos ¿vale? pero de una manera libre creativa y que sean editables esto porque surge así no es casualidad viene todo por su fundador Steve Coase que ante la digamos los precios abusivos de los productos cartográficos de Gran Bretaña pues decide crear su propia empresa para divulgar datos geográficos cartografía ¿no? entonces más o menos nace así este proyecto lo que pasa es que se va transformando entonces como he dicho fue en julio de 2004 cuando Steve Coase funda este proyecto como empresa porque va a pasar hay una serie de transformaciones entre 2004 y 2006 en el que el proyecto de raíz cambia un poco y digamos que existe una conveniencia de crear en lugar de una empresa pues una fundación que no tiene nada que ver una fundación con una empresa entonces esta fundación se crea en abril de 2006 han pasado dos años desde que se crea el proyecto y es a partir de aquí donde OpenStreetMap va a tener más atracción por parte de empresas públicas y veremos que también que hay privadas también entonces un ejemplo es en diciembre de 2006 Yahoo Maps pues dona libremente su fotografía aérea para que OpenStreetMap la tuviera de base para crear toda su información cartografía entonces también en abril de 2007 una conocida empresa de cartografía de carreteras pues va a donar todos sus datos de carreteras de los Países Bajos de la India y de China que son los que trabajaban entonces vemos como a partir de 2006 hay empresas que se interesan por el proyecto y ven que pueden hacer algo por él entonces van colaborando la primera vez que alguien utiliza los mapas de OpenStreetMap es la Universidad de Oxford en su página web y fue en 2007 y ya veis que prácticamente en un año pues el proyecto va cogiendo solvencia después en enero de 2008 OpenStreetMap puede y crea una funcionalidad nueva y es permitir a los EPS que utilicen su base cartográfica en marzo de 2008 consigue una gran financiación consigue una gran financiación por CloudMain que creo que dona unos dos millones y medio de euros al proyecto o sea con esto lo que se ve es que la trayectoria de OpenStreetMap es bastante atractiva incluso para las empresas privadas como CloudMain otras aportaciones que hay en el proyecto pues en 2008 geobases dora su base de datos cartográfica al proyecto en abril de 2009 existe una financiación para crear Wikimedia Wikimedia es una forma de divulgar el proyecto donde podemos encontrar toda la información en wiki del proyecto también se hace donaciones no sé ahora mismo en abril creo que fueron unos 15.000 dólares que se donan en 2009 creo y claro ya más recientemente finalizando el 2011 ocurre que Yahoo Maps cierra su API cierra su API porque entró otra cosa la compra Microsoft y decide cerrarlo entonces esa cartografía que tenía esas fotos que tenía que podía utilizar OpenStreetMap pues las deja de utilizar de otra forma ningún problema porque ahora las que utiliza son las de Bing que es de Microsoft pues son las mismas donadas de Yahoo pero existe ahí un cambio no se puede utilizar todas las APIs de Yahoo y como sabréis si estáis más o menos informados de Google y sus noticias Google Maps a principio de este año pues anuncia que que la utilización de su API va a costar algo de dinero entonces esto lo pongo aquí porque es muy importante no sabemos lo que va a pasar pero a partir de ahora habrá muchos cambios a la hora de utilizar cartografía en la web tal como las conocemos porque te planteas ¿no? ¿por qué utilizar OpenStreetMap y no Google Maps? llegado a este punto ¿no? o ¿por qué se utiliza Google Maps? pues todo se desglosa de los términos de uso de Google Maps Google Maps si nos vamos abrimos la paginita nos vamos a los términos de uso y le echamos un vistazo vamos a ver lo he recogido aquí una serie de características básicas ¿no? que son muy claras para saber eh por qué deberíamos utilizar o es un consejo mío por qué OpenStreetMap va a ser uno de los de los visores cartográficos con mayor mayor pues simplemente Google Maps pues solamente de uso personal no es comercial si lo quieres usar de forma comercial tienes que pagar no tiene eh ni ningún tipo de libertad a la hora de utilizar esa cartografía no puedes editar sus datos ni mucho menos de los puedes descargar entonces además tiene tiene dueños no es libre no es de todos es de de varias empresas de las que pongo por aquí la podéis leer en los términos de uso de Navtec de Tana y de algunos de algunos más ¿no? otra característica que pongo ahí que es muy curiosa es que no se puede utilizar eh la cartografía de Google Maps en en dispositivos GPS ¿no? o sea viene desglosado también por la utilización de Google Maps pero prácticamente los dispositivos actuales de GPS nos permiten bajarte la cartografía de Google Maps entonces son más o menos las contraposiciones que tiene Google Maps de uso y en ventaja que tiene OpenStreetMap para poder usarlo ¿no? entonces más o menos a modo de resumen la incorporación de información cartográfica al proyecto OpenStreetMap viene de la mano de como yo digo como bloque base en un principio no había ninguna base cartográfica había que generar los datos desde cero y lo que se utilizaba pues como pongo aquí datos voluntarios 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 quiere decir un grupo de personas se ponen de acuerdo con sus GPS van trazando eh las calles van trazando puntos de interés lo van localizando y vuelcan en la base de datos claro como hemos visto el transcurso de la historia de la pequeña ¿no? de la evolución de OpenStreetMap eh las empresas han tenido cada vez cada vez más funciones dentro de OpenStreetMap han generado datos han donado datos entonces el otro bloque en el que se ha transformado eh ha sido que la base cartográfica por donde la base digamos de imágenes por la que tú podías cartografiar eran donadas o sea hay como dos colores un bloque ¿no? datos generados de forma cruda con GPS y datos que se van a geolocalizar a partir de imágenes entonces estas imágenes aéreas que las donaba Yahoo en un principio pues en anteriormente a esa etapa no existía o sea hay una diferencia ¿no? de cómo cogemos los datos o los geolocalizamos sobre imágenes o los cogemos de forma bruta ¿no? entonces vemos que al fin y al cabo los participantes del proyecto son los usuarios las empresas públicas y las organizaciones comerciales ¿no? por eso que decían ¿no? por los típicos usuarios que van con su GPS públicos porque hay cada vez más entidades públicas que donan sus datos al proyecto y comerciales porque hay empresas que también generan sus datos y los donan ¿no? que podemos hacer con OpenStreetMap? pues todo más o menos se desglosa por su licencia el tipo de licencia que tiene OpenStreetMap es de es un tipo de licencia que se que desemboca de Creative Commons que es una empresa que digamos alimenta varios tipos de licencia una de ellas esta que es compartir igual que si veis OpenStreetMap siempre tiene esta licencia que lo que quiere decir es que aquella persona que utilice los datos de OpenStreetMap para generar un proyecto para compartir o para lo que sea tiene que hacer ese proyecto respetando el mismo tipo de licencia ¿vale? entonces digamos que compartes con la condición o desarrollas el proyecto con la condición de mantener la propia licencia de OpenStreetMap ¿no? hay varias licencias de Creative Commons creo que mismo podemos ver aquí en la página hay varias ¿no? en nuestro caso es esta de aquí pero como veis hay algunas más restrictivas otras más libres esta es una de las más libres lo que decía ahí se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas y la distribución de las cuales se debe hacer con la con una licencia igual a la que regula la obra original ¿no? es lo que trataba más o menos de decir ¿qué podemos hacer con OpenStreetMap? pues también es importante saber que Planet OSM Planet OpenStreetMap es la base de datos central de OpenStreetMap ¿qué podemos hacer con esta base de datos? pues varias cosas podemos descargar información tanto actualizada semanalmente como simplemente los cambios que se generen semanalmente es decir tú puedes descargar esos datos los puedes tener tú en tu propiedad cosa que con Google Map por ejemplo no se puede hacer tú puedes tener la cartografía del mundo que en este momento está utilizando OpenStreetMap bajándotela simplemente desde la página puedes hacer uso de su propia base de datos para incorporarlo en tu proyecto por ejemplo porque a mí a lo mejor puede ser que no me interese tener su base de datos compartida sino que yo quiero dedicar mi proyecto a una zona a Europa y me descargo la zona de Europa y mantengo la estructura de la base de datos y seguramente podré hacer que el servidor rinda de otra forma porque también está digamos evitando las peticiones de más usuarios y también se puede hacer extracto y empleo de la base de datos concretamente por países lo podemos hacer por países ¿no? estos son lo que podemos hacer con OpenStreetMap a la hora del uso bueno esto no lo voy a poder mostrar como me gustaría porque había un pequeño problema de de técnico ¿no? no tengo los links ahora mismo de estos mapas pero aquí más o menos lo que yo quería mostrar es que OpenStreetMap utiliza varios tipos de 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 mapas ¿no? y hay una divulgación bastante grande tanto mapas específicos para ciclistas todas las todas las vías de de carriles bici de ciudades incluso hay cartografías totalmente personalizadas para cada ciudad hay sectores de diferentes ciudades que grupos de personas han dedicado a alimentar esa va a ser cartográfica mapas de papel que también se utilizan creo que algunos de ellos podrían rescatar aquí por ejemplo mapas del museo de bilbao este mapa está hecho con OpenStreetMap no sé si lo podemos ver creo que sí ya creo que sí bueno creo que como tenemos poco de tiempo lo vamos a olvidar Pero vamos, un PDF, es un mapa de los museos de Bilbao hecho con la base cartográfica de OpenStreetMap, es decir, que se están generando documentos en papel también relacionados con este proyecto, con OpenStreetMap. Hay mapas en 3D, mapas de rutas, bueno, los mapas de rutas tampoco están muy bien, todavía perfeccionados, ¿no? Hay bastante trama en este aspecto. Pero también, sobre todo, lo veremos un poco más adelante, porque, claro, los usuarios muchas veces registran datos, pero las relaciones de esos datos no siempre están presentes, ¿no? Entonces, pues, hacer rutas con un diario que no está bien cartografiado o que le falta información muchas veces es conflictivo, ¿no? Pero bueno, mapas de navegación, como decíamos, que se podía incorporar en los dispositivos de GPS y mapas temáticos, en fin. Esto era una pequeña comparación que quería hacer, pero los links se me han ido con el tema técnico que os comento. Pero existe, para que, si no lo conocéis, una herramienta que es MapCompare, que creo que sí, que es así, la pude, es esa, que es esta, ¿vale? En la que podemos comparar a la vez la información cartográfica de Google Maps y de OpenStreetMap. Vamos a acercarnos un momento. A ver si podemos... Y si nos deja, ¿no? Y si nos queda, ¿no? Vamos a acercarnos un momento. Gracias. 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 Bueno, pues con Map Compare podéis hacer esa comparación que os decía y situaros en un mismo lugar con las dos fuentes cartográficas y ver qué diferencia hay, ¿no? Y la verdad es que hay bastantes lugares de la cartografía de OpenStreetMap que están bastante bien alimentados desde el punto de vista geográfico. Hay muchos puntos de interés y muchas cartografías. Está bastante bien. Os queremos un ejemplo de la Plaza del Pilar porque si es un proyecto específico sobre esta zona, un grupo de la Universidad de Zaragoza hizo un estudio, un grupo, una party que se llama para optimizar la información de la Plaza del Pilar y sus alrededores y os quería comparar ese caso. El ejemplo de Sudán del Sur. Esto es, si recordáis el año pasado, Sudán se dividió en Sudán del Sur y eso, cada vez que ocurre una serie de cambios a nivel geográfico, pues siempre se espera un tiempo a ver con qué actualización la cartografía cambia, ¿no? Casualmente hay un estudio que era el link este, pero no os lo puedo enseñar, una noticia que hacía una comparación entre las diferentes fuentes cartográficas a ver con qué tiempo de fase actualizaron su base de datos, ¿no? Casualmente OpenMap era el primero de los visuales cartográficos que actualizaron su información. Creo recordar que luego Google Maps era el siguiente y que Bing y Yahoo Maps ni siquiera tenía actualizada esa división fronteriza a cuatro o cinco meses después de producirse, ¿no? O sea, esta forma dinámica de alimentar los mapas también es muy curiosa porque permite utilizar de una forma más rápida también la cartografía, ¿no? Otros usos de OpenStreetMap en la página web de la Casa Blanca de Estados Unidos, en MapQuest, en BigMaps, en fin. Hay varias organizaciones que utilizan la base cartográfica OpenStreetMap. ¿Cómo contribuir a OpenStreetMap a este proyecto que os presento? Pues bueno, hay varias formas. Básicamente yo las resumo en tres, divulgando el proyecto directamente, usando OpenStreetMap para los usuarios menos experimentados a la hora de editar datos o ya directamente editando lo que es la base de datos, ¿no? Estos son más o menos los tres perfiles para contribuir a este proyecto, ¿no? También de forma más o menos más realista, digamos, ¿no? Pues viene desglosado todo por la licencia, ¿no? La licencia te permite usar de forma libre estos datos y también de divulgarlos, ¿no? Es una forma de contribuir a él. Lo puedes utilizar como quieras, como decía, porque no hay límites de usar OpenStreetMap, lo puedes personalizar, le puedes descargar, lo puedes hacer, lo que quieras con él, ¿no? Y a nivel de la base de datos, lo que os comentaba antes, ¿no? Podemos bajarnos, alimentarla, de todo. Vamos a pasar para mejorar la edición de OpenStreetMap. Vamos a ver algunos conceptos básicos. Entonces, ¿cómo contribuir? Forma desde el punto de vista de la edición. Pues, como es el ejemplo, ¿no? Que nos comete hoy. Por ejemplo, yo de una forma u otra estoy divulgando este proyecto. Una forma de contribuir o de dar a conocer, más o menos, el proyecto, ¿no? Otra manera, pues, utilizando OpenStreetMap, puse la dirección web al principio. Y es otra forma de contribuir, ¿no? De utilizarlo, ¿no? De ayudar al proyecto. Y, evidentemente, usando OpenStreetMap. OpenStreetMap es para aquellos usuarios que no sean expertos en cartografía. Te permite navegar por el mapa de OpenStreetMap y detectar fallos. Por ejemplo, yo, en mi zona donde yo vivo, yo soy de los palaces, pues, nadie mejor que yo conoce todos los hitos geográficos, todas las manzanas, las calles, incluso los nombres. Casualmente, mi calle, en Google Maps, viene el nombre de la calle equivocado. Totalmente. Entonces, y lleva 100 años. Y nadie se preocupa por cambiarlo. Sin embargo, en OpenStreetMap, tú puedes directamente, si detectas ese tipo de errores, pues cambiarlo, ¿no? Entonces, es una forma, no tan, digamos, específica, ¿no? Del perfil de usuario, pero que te permite, digamos, informar a los usuarios más expertos de qué tipo de fallos puede haber, ¿no? Y, evidentemente, la otra forma de contribuir es editando directamente el mapa. Hay varias formas de editar los mapas, ¿no? En OpenStreetMap. Algo fundamental, tienes que hacer usuario, ¿no? De OpenStreetMap. Tener un perfil, una identificación. Eso es igual que en cualquier otro tipo de herramientas. Entonces, vas a la página oficial, vas a registrarte, pones tus datos. Seguramente, si no recuerdo mal, es tu dirección de correo, tu usuario, tu contraseña. Y ya formas parte de este proyecto, ¿no? Para editar datos, pues nos vendría mal ver cómo funciona, cuál es el flujo de la información en OpenStreetMap. En OpenStreetMap tenemos, ¿no? Estamos nosotros, los usuarios, después una serie de editores de cartografía, que cada uno tiene sus peculiaridades, conectados todos a Internet, que es lo que le permite conectarse con el servidor de la base de datos y poder realizar los cambios, ¿no? Entonces, MacReno funciona de esta manera en la forma en que descarga los datos, los actualiza y sube esos datos actualizados. Entonces, no está de más saber de forma genérica cómo funciona, ¿no? Adquisición de datos. Pues, como decía antes, de una forma más cruda, con el uso de GPS, haciendo tus trazas en una serie de formatos, ¿no? GPS, X, son los más, digamos, usuales. Y subiendo esos datos, ¿no? Notas de campo. Pues, como cualquier otro trabajo de campo, pues, si tú vas... Forma parte de un proyecto para alimentar una zona del proyecto, de la cartografía, pues, tendrás que tomar notas. Y es fundamental, pues, tu cuaderno de notas, saber identificar qué elementos quieres actualizar y priorizar, sobre todo, las características de los elementos que queremos incorporar. OpenStreetMap tiene estipulado una serie de elementos de información que es más prioritaria a incorporar que otras. Que os la pongo aquí, va en función de la topología de las calles y las carreteras, el nombre y la referencia, el sentido de circulación, el tipo de tráfico permitido, el perfil de interés y luego, pues, otro tipo de elementos, ¿no? Como veis, se le da mucha prioridad al callejero. Que, desde otro punto de vista, es lógico, ¿no? Es una forma de poder comunicarlo. Y la cartografía es lo único que persigue es comunicar y localizar los elementos, ¿no? Que nosotros vemos. Eso, más o menos, es el orden, ¿no? De mayor a menor prioridad que se establece desde OpenStreetMap. También se pueden adquirir los datos a través de fotografía, los datos de voz, sobre todo los ciclistas, pueden ir tomando fotografía. Es una forma más rápida, digamos, de adquirir los datos, ¿no? Lo que pasa es que esta forma, al final, lo que requiere es un trabajo post recogida de datos, ¿no? A ver si está la sincronización, que es lo que yo llamo aquí, ¿no? Pero digamos que es otra forma de adquirir los datos. Y, por supuesto, las ortofotografías. Es, digamos, la forma más sencilla, sobre todo para las ciudades, de poder georreferenciar edificios, plazoletas, tal. O sea, lo que ocurre con las ortofotografías es que deberíamos utilizar aquellas que fueran más actuales. Porque hay obras y hay cambios en el territorio que, si estamos utilizando una fotografía de hace diez años, evidentemente hablan de fases de muchos elementos, seguramente. Hay que tener cuidado con eso. Pero, ya te digo, normalmente, los proyectos que se realizan desde OPN Street Map son pequeñas zonas, o zonas, digamos, más o menos bien delimitadas, donde un grupo de personas se dedica exclusivamente a pasear o a recoger esos datos, ¿no? Entonces, es una forma, digamos, de apoyar esa información más libre, ¿no? O ambigua de la ortofotografía por el cambio o de fase de tiempo, ¿no? Digamos que son complementarios. Una vez que recogemos datos de todas esas formas que hemos ido repasando, pues, ya nos queda, pues, levantar el mapa, ¿no? Vamos al mapa. ¿Qué deberíamos considerar o cómo entiende OPN Street Map la información geográfica? Pues, nodos, vías, relaciones y etiquetas. Son los cuatro puntos importantes de OPN Street Map. Los nodos, simplemente, son puntos que tienen dos características fundamentales, que es la localización y la semántica. Como digo, hay longitud, latitud, y qué significa ese punto, que puede ser desde una ciudad hasta un semáforo, una señal, pues, de cualquier cosa. Después, las vías, que es más que un conjunto de nodos ordenados con una semántica, y que en este conjunto de nodos podemos diferenciar a aquellos que están cerrados, es decir, el primer nodo y el último coinciden, es un área, y el que no lo tiene que simplemente es una línea. Puede ser una carretera, una calle, cualquier cosa. En el otro caso sería, normalmente, edificios, incluso glorietas. Relación. Pues, la relación que toma en cuenta OPN Street Map es darle una cierta semántica a esa unión de los puntos, ¿no? A esa vía. Entonces, el conjunto de los nodos y las vías, que pueden compartir una característica, como puede ser una frontera, también es un tipo de relación que tiene un punto con otro, ¿no? Pues, a un lado de ese conjunto de puntos puede tener un polígono que se va a llamar, por ejemplo, España, y en el otro extremo, va a tener otro polígono que se va a llamar, Francia. Entonces, esa relación que puede llegar a tomar un conjunto de puntos, es algo que se refiere a OPN Street Map, ¿no? Con relación, con este concepto, ¿no? Etiquetas. Bueno, pues, las etiquetas simplemente dan la semántica, y, en realidad, significado a los elementos que se cartografían, ¿no? Entonces, casi siempre, por no decir siempre, se representan por un par que es clave-valor, ¿no? Donde la clave tiene que ir en inglés y en minúscula y sin espacio, ¿vale? Entonces, eso está articulado así. Se puede ver desde la página oficial, desde la wiki de OPN Street Map, donde te detallará cómo cada uno de los elementos tienen que ir etiquetados y qué tipo de conceptos van ligados a cada uno de ellos. De los editores, pues, de los editores, es decir, que habíamos, antes de repasar un poco, ¿no? Hemos visto antes un poco esas franjas de editores, y aquí hacemos una diferenciación. Por ejemplo, en este caso, PodLatch 1 y PodLatch 2 son editores online. Sí. Vamos a tener que tener una conexión a internet a través del navegador y directamente podremos editar los datos. Otra forma, otro conjunto de editores son los offline, es decir, ¿cómo funcionan estos editores? Pues, vienes al programa, normalmente en Java, te descargas parte de la base de datos, trabajas con ellos y luego subes esa información, ¿vale? Es como trabajan estos editores. Ahora veremos un poco más. ¿Cómo etiquetar? Bueno, para etiquetar no hay muchas reglas porque etiquetar puede ser más o menos preciso, es decir, un mismo elemento puede tener muchas etiquetas. Pero, siempre fundamentalmente, es una de las reglas que aconseja OpenStream Map y es que no se quede ningún elemento sin etiquetar, o al menos que tenga una etiqueta, para poder identificarlo de alguna forma, ¿no? Y es una de las tareas prioritarias que se le aconseja a los usuarios, sobre todo a los nobeles, ¿no? Para que, de todos aquellos datos que tenemos, se pueda identificar de alguna forma aquellos que no están etiquetados y poder etiquetarlos bien. Eso, mejor que crear nueva información cartográfica, ¿no? De todas formas, toda esta información, todos los map features que se pueden actualizar y cómo se deben hacer están en la página. No tiene mucho sentido que me ponga a decir aquí ahora qué es lo que hay que etiquetar cuando hablamos de una autopista, de una autovía, de una calle, eso está todo estipulado. Incluso los editores muchas veces tienen herramientas que te intuyen, te guían hacia este etiquetado, ¿vale? Bueno, pues yo he preferido hacer un mini tutorial de JSOM a la hora que os he firmado, porque veo que es el más flexible y completo a la hora de editar grandes conjuntos de datos, que es lo que se persigue cuando utilizamos un editor que es offline, recoger bastante cantidad de datos, bastantes cambios, ¿no? Pues, como digo, ¿cuándo deberíamos usar este editor, no? Pues, cuando se va a modificar gran cantidad de datos, cuando estos datos que queremos modificar no hay necesidad, no hay necesidad imperiosa de que estén actualizados en poco tiempo, ¿no? Pues, de hecho, si son una gran cantidad de datos, normalmente es que ocupemos una gran parte del tiempo en actualizarlos, o cuando queremos incorporar gran cantidad de fotos, por ser, en la zona, un ejemplo, se me ocurre el parque de Doñana, por ejemplo, ¿no? O por cualquier parque periurbano de la colchuela. Pues, hemos tomado, o nos hemos interesado por cartografía este parque a nivel incluso de fauna, por ejemplo, ¿no? Pues hemos hecho una serie de fotografías y las queremos incorporar. Normalmente eso ocupará mucho espacio y tendremos mucha fotografía. Es otra de las cosas por las que utilizaremos este editor, ¿vale? Y, por último, nos ponemos ahí que si utilizamos este editor offline, seguramente es porque se organizan como parties, os decía antes, ¿no? Para actualizar una zona concreta de la ciudad o del campo o de cualquier otro sitio. Entonces, es una forma de que todos los usuarios, todo ese grupo, hagan esa información y estén actualizando diferentes partes y luego se suba. También otra manera de explicar que son gran cantidad de datos. Entonces, es lógico que se utilice de manera offline nuestro editor. Pues, ¿cómo utilizar este editor? Primero hay que, evidentemente, descargarlo. Yo traía otra exposición que os decía antes, pero al final había un problema técnico y lo hemos pasado a este y lo he incorporado. Me lo acabo de bajar en este equipo, no sé cómo irá. Ahora lo veo. También, es tan simple como descargarlo en cualquier equipo y echarlo a andar, ejecutarlo, ¿no? Sobre la interfaz, pues hay varias zonas importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Básicas también, ¿no? Las zonas de subida y bajada de datos, que estarán más o menos por esta parte, ahora lo veremos en la publicación. La barra de herramientas de dibujo, los paneles que también serán de dibujo, pero extras, y toda esta parte son ventanas de información. de etiquetas, de capas, de historial de edición de esos datos, porque una ventaja que tiene OpenSkinHub es que te va a guardar un historial de quiénes han sido los usuarios que antes, por ejemplo, han editado lo mismo que tú estás editando. Y lo podemos ver todo en esta parte de la interfaz. Vale, pues de forma genérica, el flujo de trabajo, que más o menos lo había explicado antes, era bajar los datos de OpenStreetMap, o incluso nuestras trazas las incorporamos al editor, Limpiamos todos los datos, añadimos los nuevos elementos con sus propiedades, los comprobamos y subimos todos los datos. Eso es lo que vamos a hacer ahora, si nos da tiempo, que creo que... sí, fueron muy rápidos. El botón derecho para hacer el panel, el botón izquierdo para seleccionar y el botón para hacer el zoom. Herramientas importantes. Pues añadir puntos, seleccionar, igual que cualquier otro editor, ¿no? Lo vamos a borrar, en fin. También podemos añadir un nodo, uniéndolo a un conjunto de nodos ya que esté cartografiado, terminar una vía, en fin. Realmente esto no tiene mucho sentido especificarlo, porque lo vamos a ver ahora de una manera, aunque vaya a ser rápido, pero normalmente este editor tiene todas las funciones que cualquier programa de gestión de gráficos, como a nivel de CAD, puede tener. Simplemente cortar, pegar, destruir, todo ese tipo de funciones. Esto lo voy a pasar un poco más hacia atrás, pero son opciones específicas, las iremos viendo ahora. Una cosa de las que hay que tener en cuenta es cuáles son los errores más comunes con los que te encuentras, y en este caso con los que otros usuarios han cometido. Uno de ellos son excesivos nodos y dientes de sierra, ¿no? Esta línea de cartografía de ahí, evidentemente, de Gusta no tiene mucho, ¿no? Hay demasiados logos en esta vía. Yo creo que con dos puntos hubiera sido suficiente para trazar esa calle, ¿no? Con eso nos ganamos que ocupe menos información también. Otro error común, un edificio deformado, rotondas no redondas. Estos editores tienen, este editor en concreto tiene bastantes funciones relacionadas con estos errores, ¿no? Porque te puede destruir un edificio que esté mal formado inicialmente e incluso te puede crear, rectificar una rotonda que identifiquemos como deformada, ¿no? Vías paralelas que no son parejas, como la del centro, por ejemplo, seguramente esta línea sea paralela y no lo está. Hay herramientas específicas para rectificar ese tipo de errores y también vías no conectadas. Esto influye mucho a la hora de trazar rutas, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? Muchas veces es prioritario que esto no ocurra. Más vale no incorporar más información que identificar este tipo de fallos porque nos va a poder permitir crear nuevas funcionalidades, como una tan valiosa es la creación de rutas, ¿no? Entonces, estos son, digamos, errores comunes básicos que deberíamos identificar y solventar, ¿no? Pues, ¿cómo etiquetar con este editor? Pues, lo vamos a ver, ahora lo digo de forma teórica un poco, ¿no? Pues, hay un despliega, una función, una vez seleccionado el evento, ¿vale? Y también, pues, con la ayuda de la documentación que hay Open en OpenStreetDats, ¿vale? La parte de subir los datos. Pues, primero validaremos los datos. El propio editor tiene una herramienta que cada vez que haces un cambio te valida si hay algún error o si algo has hecho mal, ¿no? De forma que puedas asegurarte, al final de tu edición offline, que tus datos están bien cartografiados, ¿no? El otro paso sería subir los cambios. Entonces, simplemente daríamos a guardar. Es importante detallar qué cambios hemos hecho. Normalmente, cuando le das a guardar o subir, el propio editor te pregunta qué es lo que has hecho en esa sesión y deberíamos describir, pues, hemos cambiado nodos de carretera, hemos rectificado o hemos incorporado una nueva información. ¿Vale? El conflicto de edición. Pues, los conflictos de edición son peculiares. Es muy poco probable que ocurra, pero si hay dos personas editando una misma zona y subiendo a la vez en la base de datos esa misma información, puede que existan errores, conflictos, ¿no? Porque, bueno, es un poco probable, pero normalmente suelen pasar cuando se crean grupos de colaboración y todas esas personas están trabajando sobre una misma zona, ¿no? Pero ya te digo que hay que tenerlo en cuenta. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Como os decía, una vez que hemos terminado toda la edición, una vez que subimos los datos, estos datos se van a actualizar instantáneamente. Bueno, tardarán algunos minutos, ¿no? Pero, bueno, casi instantáneamente, ¿no? Y las correcciones de errores, pues, como os he dicho, hay uno por defecto en el propio editor, pero tenemos varias herramientas, como son estas, que nos permiten expresionar si hay algún tipo de errores en la cartografía. ¿Vale? Y esto es todo. Y vamos a ver de forma, ya, que seguramente lo que queréis, y lo que yo también, eh... el propio editor. El propio editor. El propio editor JBSN. El propio editor JBSN. Pues, como os decía, yo me lo he descargado, lo he instalado, es muy fácil de instalar. Lo tengo aquí en el escritorio. Solamente lo tenemos que ejecutar. Cerrando cosas. Vamos a ver un poquito todo eso que hemos explicado. Lo primero que tenemos que hacer es bajarnos los datos. Para eso nos vamos a este botoncillo. Y ya tenemos ahí, eh... un pequeño mapa que me permitirá seleccionar qué parte de la cartografía de OpenStreamMap queremos editar, ¿no? Por ejemplo, podemos ir aquí a dos hermanas, estamos por aquí, ¿no? Podemos seleccionar esta parte. Y descargar. Se conecta con el servidor, empezará a bajar los datos. Decir que si no hacemos un zoom apropiado, eh... el editor, automáticamente, te exige que tengas un mínimo de zoom para poder bajar a esa hora. Bueno, bien. Aquí estamos. Tenemos la información en nuestro equipo. Nos la hemos bajado. Y... Ahora podríamos hacer todas aquellas acciones que hemos visto antes. Seleccionamos un elemento. En la parte de la derecha tenemos, eh... las ventanas de información. Donde podemos ver, eh... arriba la capa de datos. Las etiquetas. Eh... Es una... Es una calle residencial. Eh... La fuente. El Yahoo. Y... Más abajo, nos pone que es un avión del 70. Esta vía la podemos modificar. Nodo por nodo, por ejemplo, moviéndolo. Como si usted... O eliminando, como estaba describiendo en el PowerPoint antes, todas las características. Incluso podríamos crear un edificio nuevo. Y ver la herramienta de destruir. Con un ovino. 목 actors... Y... ... no voy a subir estos cambios porque si no pues me estaría cargando la cartografía entonces básicamente yo creo que esto es lo que os quería contar, ya de vuestra parte esta que podáis utilizar el editor que le deis vueltas que machaqueéis información que subáis y que, bueno, pues familia una pregunta, ¿quién valida o sea, tú haces cualquier modificación ¿hay alguien que se ocupe de validar eso que tú estás subiendo? no hay nadie que, otros usuarios validan tu información no hay una imagen o un personaje tú te obligas, sube lo que hicieras y eso digamos que eso es la duda que tiene todo el mundo eso lo hace alguien pues normalmente la filosofía de la gente que trabaja en proyectos de este tipo no lo hace no lo hace de todas formas esta base de datos tenemos que pensar que tiene muchos historiales ¿vale? entonces cualquier usuario experto o no experto puede en cualquier momento estar actualizando y vigilando la base de datos pero no hay alguien que se dedique visualmente a ver si este usuario ha hecho esta información bien lo que sí hay son correctores de fallos geométricos que no es lo mismo pero lo último que os comentaba los validadores voy a poner el modelo este tipo de herramientas te permite detectar fallos en la geometría de los elementos ¿vale? si el editor está identificando dos vías y no las entiende que tienen que ir unidas y no están unidas te detecta un fallo ¿vale? pero esos son los únicos fallos que puedes digamos identificar no te puede identificar que la calle Andrés Hernández es calle Buenavista o sea eso no te lo puede cambiar o sea es un fallo que sí que se puede hacer o sea si puede venir alguien se puede dedicar a alguien de Google Maps a joder la información de OpenStreetMap pues podría porque al día de hoy no hay nadie que que gestione esa validación ¿vale? formalmente la filosofía es de contribuir más que de destruir de todas formas pero si es verdad que en ese aspecto no hay nadie que valide de forma visual instante esa información así que nada yo tú que no por ejemplo no tenías mucho vinculación con el proyecto te podría un poco poner a cartografiar o a actualizar alguna información así si quieres unirte al proyecto ¿no? la forma de contribuir a él así que pues nada la otra parte de la presentación era el desarrollo de la administración en OpenStreetMap en esta parte pues más o menos se hace un esquema de cómo está apuntada la base de datos de qué partes qué funcionalidades tienen cómo está distribuida para aquellos que quieran incorporar en sus propios proyectos secciones de la propia base de datos tú puedes como he dicho antes descargarte espejos no extractos de la base de datos de España por ejemplo incorporarla a tu proyecto y tú propiamente gestionar esa base de datos entonces en ese cometido es muy importante que tú sepas cómo está diseñada la base de datos cómo funciona y eso se hace a través de la app y de OpenStreetMap es libre para todos se ha abierto para todos lo puedes utilizar cuando lo quieras gracias por aguantarme un ratito hablando y nada solamente esto era lo que os tenía que decir gracias ¿vale? gracias ¿sí? ¿sí?